Bien, pues hoy tenemos aquí en directo con nosotros otro grupo que está triunfando y además, pues muchísimo. Un grupo que está formado por profesores que entre clase y clase pues decidieron montar este grupo y sacar su música al mercado. Es un grupo llamado Ley de Darwin, está compuesto por Juanra, Robert y David. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, supongo que todo el mundo nos pregunta que esto de ser profesores y músicos y tal, tampoco es tan raro, ¿no? Que seáis profesores y que os dediquéis a la música y otra gente que es médico y también toca la guitarra y monta sus canciones, no pasa nada, ¿no? Sí, es cierto, hombre. Entre colectivos y profesores sí es verdad que hay mucha afición por la cultura, por la música también. Aunque, claro, ya combinarlo a este nivel es un poquito más difícil, pero vamos. Porque yo soy profesor en activo, estáis trabajando, ¿no lo habéis? O sea, ¿dais clase diario o no? Yo ya me he desligado ahora mismo, he cogido una excedencia por motivo, porque tenía que estar, ya necesitamos una persona que estuviera 24 horas centrada y que hiciera más de nexo con las productoras y demás y he tomado la decisión de centrarme solo en la música, pero mis compañeros sí, todavía. Porque la cosa está tomando dimensiones importantes, ¿no? Vamos a preguntarle a... Sí, 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 la verdad es que sí, va creciendo a diario. Sí, sí. Está pues la batería, pues, y enseguida encontramos a David y ya te digo, más que... es que fue una necesidad el hacer música. Mucha gente pensará, está la educación tan mal que los profesores... La música está pegada, ¿eh? A buscar sobre el sueldo en los escenarios. Y nosotros la verdad que disfrutamos... yo creo que hablo por los tres cuando digo que disfrutamos mucho de nuestra tarea docente. Claro, claro. A mí me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Pero esto es muy bonito también. ¿Y quiénes son los primeros fans, los alumnos o sus madres, a lo mejor? Un poco de todo, ¿no? Los alumnos nos siguen mucho y a diario las redes sociales y la verdad es que es una reacción muy bonita, ¿no? Y también extraña, porque a ellos les cuesta como entender que estamos en los medios de comunicación, que aparecemos en la televisión y les choca, ¿no? El profesor que después de nuevo está con ellos en el aula, ¿no? Ya. Sí, sí, bueno, y hacer un poco encaje de bolillos con horarios, ¿no? Claro, yo aquí podí venir porque hoy precisamente, pues, tenía las clases más temprano, ¿no? Si no, no hubiese podido... ¿De qué te estás hablando? Yo de física y química. Física y química. Supongo que es un poco decisa el nombre del grupo, la ley de Darwin, ¿no? Pues no. Hay mucha gente que lo ha creído, ¿no? Porque, claro, la relación es a científica, ¿no? Pero lo no, lo tiene David. ¿Qué me ocurrió a mí? ¿Y por qué, David? Pues por lo difícil que es el mundo de la música y lo duro que es, ¿no? Y lo sacrificado que es y la cantidad de bandas que un día... Bueno, bandas o artistas solistas que día a día luchan por dedicarse a esto, ¿no? Y no es nada fácil. Claro, claro. Muy sacrificado y yo en ese momento estaba lanzando un proyecto de adaptación a la nueva sistema de promoción y se me ocurrió Darwin, se me vino Darwin a la cabeza. Lo compartí con ellos, les encantó el nombre y... No, está bien, está bien pensado. Desde ese punto de vista, además, la de Darwin es una ley durísima, demoledora. Exacto. Por lo tanto, efectivamente... Además, semejada a los momentos tan duros que estamos viviendo en la música ahora, ¿no? En la industria musical, más bien dicho. No, pues está bien puesto el nombre. Y, lógicamente, he leído que dicen que hacéis pop evolutivo, es lo que cabe esperar con un nombre así. ¿Entiendes? Es lo normal. Bueno, venís con vuestras guitarras, nos vais a tocar algo en directo y nos lo charlamos otro poquito. Entonces, ¿qué cantaréis ahora? Pues el tema más animado que tenemos, que además nos ha dado también bastantes éxitos, que ha sido California. Venga, pues adelante, cuando queráis. Venga, pues adelante, cuando queráis. California, me vendrán muy bien. Aquí no hay peligro de que pueda ahogarme. Es que mi pobreza te vigila, te pago bien. Marqué. Now I'm flying to the States. Milas de aventuras que podré contarte. Nuevo bronceado para conquistarte. Y al fin. Yeah, yeah. Aquí todo va a estar bien. Y ahora estoy en California, California. La guerra no es más verde. California, California. El cielo está en la fuga en California. California, California. Y a veces también llueve en California. California. Y ahora estoy en California, California. California, que mueren de pena en California. California, de pena de muerte en California. California, porque todo sigue igual en California. California. La guerra no es más verde. California, de pena de muerte en California. California, de pena de muerte en California. ¡Uh! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Muy bien, pero que muy bien. Excelente suena este grupo, la ley de Darwin. Seguirá dando muchísimo que hablar. yo no sé si estáis un poco desbordados por la situación porque además estáis rebasando fronteras, creo que eso se está escuchando en Argentina, en Chile, en Colombia en Guatemala, en Perú, en Venezuela, que barbaridad ¿no? estamos sorprendidos, es lo que uno siempre sueña pero difícilmente ocurre y está ocurriendo y la verdad es que nos está desbordando bastante en ese aspecto porque cada día son más las radios que se unen al proyecto más la gente que se está uniendo a este proyecto y está creciendo y convirtiéndose en una realidad que es la que siempre hemos soñado bueno, pues en estos casos hay que pararse, respirar y decir, uff de todas formas, efectivamente dais un sonido fresco, agradable de escuchar, no muy manufacturado, no muy edulcorado con lo cual es un sonido agradable se recibe muy bien eso yo creo que es de lo mejor que ofrecéis, ¿no? sois conscientes en ese sentido, la verdad es que nuestro producto Jaime Roldán nos da mucha libertad para movernos dentro de ese ámbito porque todos venimos no solamente de un estilo en concreto sino que hemos bebido de muchas fuentes musicales durante toda nuestra vida y nos gusta plasmar eso en nuestra música, ¿no? y en ese sentido tenemos bastante cartas libres desde producción y eso al final pues se nota en el trabajo del disco la música en la que está es todo vuestro, supongo, ¿no? sí ¿quién componerás detrás? en su inmensa mayoría Juanra David también tiene un pie metido entre los dos solemos las letras más despachamos entre yo y David y bueno, yo suelo traer la idea musical, ¿no? tanto armonía como melodía de los temas y después de un éxito así me imagino que da un poco de vértigo, ¿no? seguir y pensar en un nuevo disco y esas cosas hombre, nosotros estamos deseando, ¿no? pero todavía queda mucho por recorrer con este primero que estamos empezando ahora llevamos nueve meses en el mercado y por supuesto que estamos deseando meternos otra vez en el estudio además es de las cosas que más nos gustan lo que pasa es que esto de los discos y de la música hay que moverla mucho en los escenarios eso me imagino que sois conscientes de ello y que os va a llevar de gira por muchos sitios durante los próximos meses, ¿no? de hecho ya estamos se están cerrando ya las fechas las primeras fechas en España que nosotros trabajamos con una agencia que es dos giras y esperamos tener mucho movimiento a partir de ahora bueno la verdad es que sonáis a muy internacional por lo tanto es lógico que la música que hacéis se escuche tan bien fuera tan bien y tan a gusto como se escucha aquí, ¿no? eso es un producto probablemente de las influencias musicales de las que hablaba David, ¿no? sí totalmente cierto como dijo David antes como venimos de diferentes estilos entonces pues esto es como una evolución de diferentes estilos y el resultado es este pues muy buen resultado enhorabuena de verdad ojalá que sigáis triunfando como hasta ahora pero con medida despacito y poquito a poco porque si no sí, la verdad es que se ha afectado se estaba de alguna manera amplificando de base a esto tanto que a veces ya de repente, ¿no? la última noticia que hemos tenido hace un mes que vamos también a grabar en italiano tres de las canciones y abarcar también el mercado de transalpinos madre mía y llega ya un momento que dice bueno, ¿dónde estamos? ¿y a dónde vamos? ¿a dónde vino? bueno, pues de verdad que os lo merecéis muchísimas gracias por haber venido de verdad que os lo agradezco seguiremos pinchando aquí en COPE vuestra música porque nos gusta así que hasta siempre en el de Darwin mucha suerte muchísimas gracias